El cáncer puede evitarse. Las cartas de Marta. En este capítulo, exijo mis derechos en los centros de salud. Marta y Fidelia son hermanas, que por diferentes circunstancias se encuentran separadas. Solo se comunican a través de cartas, en las que se cuentan sus penas, alegrías, tristezas, en fin, todo lo que cada una vive. Hermana Fidelia, te escribo para contarte cómo me fue con el médico. ¿Te acordás que te conté que me bajaban unos flejos muy incómodos y que el escosor que sentía en mi parte íntima era fuerte y no paraba? Mi amiga Rosa me dijo que vaya al centro de salud y que ahí le hicieron el examen de papá Nicolau. Dice que todo resultó biencísimo. ¿Vos sabés que a mí no me gusta ir al doctor? Porque siempre hay que esperar y no nos explican bien y nos despachan. Yo no tengo mucho tiempo. Tampoco, Plato. Además, solo de pensar que el doctor me revise, ¿qué sabe él, pues, de las cosas de mujeres? Tampoco me gusta la idea de que gente que no conozco se entere de mis cosas. Parece que los doctores cuentan lo que una tiene. Pero, ¿sabés, hermana? Finalmente, lo más importante es mi salud. Y no debo tomarlo a la ligera. Creo que iré al doctor. Iré a preguntar todo lo que hay que hacer. Y esta vez no me callaré. Y no permitiré que me traten. Voy a reclamarles y los pondré en su lugar. Además, le diré al doctor que el resultado solo yo debo saber. Ay. En fin. Fui al centro de salud tempraningo para hacer la primera en la fila. Es su turno, señora Marta. Pase. Estaba con miedo. Pero el doctor me explicó todo. Me trató con mucha amabilidad y me dijo que el examen de papá Nicolau se debe realizar una vez al año. Doña Marta, ve que no le dolió nada. Sus resultados los tendrá la próxima semana. Muchas gracias, doctor. El doctor me preguntó varias cosas y yo también le dije todas mis dudas. Me dijo, lo más importante es saber qué tengo. Que solo era la primera parte tomar la muestra. Estoy más tranquila. Porque el médico me dijo que hice bien al ir al centro de salud. Hubiera sido peor dejar avanzar mis molestias. Ah, y no me ha cobrado nada. El PAP es gratuito en los centros de salud del estado. ¿Y tú, hermanita? Dime, ¿fuiste al médico? Me dijiste que te van a hacer algunos exámenes. ¿Cómo estás? Contame. Hermana, quiero seguir contándote, pero tengo que ir de compra. Te escribiré muy pronto. Tu hermana que te quiere, Marta. El cáncer puede evitarse.